Funcionarios de la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal imparten constantemente capacitaciones para que las asociaciones de desarrollo comunal conformen los comités tutelares de la niñez y la adolescencia. El fin es fomentar la creación de esas agrupaciones en las comunidades, al amparo de la Ley 3859 y del Código de la Niñez y la Adolescencia y sus reformas. Que ese nivel de gobierno, instituciones, tienen que garantizar el tema de lo que es los derechos de la niñez y la adolescencia. A través de la organización comunal, mediante las asociaciones de desarrollo, por asociación de desarrollo, tiene que haber obligatoriamente un comité tutelar trabajando. ¿Por qué? Porque ellos se encargan de lo que es la protección de derechos de niñez y adolescencia a través de muchas actividades, a través de sensibilización, a través de capacitaciones, haciendo consultorías. El comité tutelar permite que los vecinos puedan tener su voz y poder detectar aquellos problemas o aquellos temas que podrían mejorarse en el tema de niñez y adolescencia. Entonces, a raíz de esas entrevistas que se hagan a los vecinos, se saca entonces un diagnóstico para poder hacer un plan de trabajo. Los comités tutelares tienen vigencia de dos años, al igual que las asociaciones de desarrollo. La intención es que los comités trabajen diversos temas y los aborden en diferentes actividades. Que tengan detectado el tema a través de entrevistas, a través de grabaciones incluso, que digan, bueno, por ejemplo, en el caso de Pérez Celodón, por poner un ejemplo, hay un tema de deserción de escolar. Entonces, se forma ese comité tutelar de tres a cinco miembros, mayores de 12 años pueden participar, el coordinador debe ser mayor de edad, y se hace un plan de trabajo para poder hacer capacitaciones en temas de deserción escolar, que es el ejemplo que le pongo. Entonces, se hacen consultorías, se va al centro educativo, se toman aquellos estudiantes que, por ejemplo, son buenos en matemáticas. Entonces, se les invita al salón comunal y venga, haga un trabajo, un voluntariado, venga y trabaje por el desarrollo comunal, ayude a aquellos alumnos, a aquellos estudiantes que tal vez no son buenos en matemáticas. Esos comités se están dejando de lado. Bajan en las asociaciones de desarrollo y que tienen mucho tiempo de ser presidentes, de conformar la parte de la junta directiva. Entonces, de tanto trabajo, pues se llenan de muchas experiencias y muchos conocimientos, y está bien, pero entonces tienen que también tener esa mentalidad de inclusión. Entonces, bajar un poco esas resistencias, ser inclusivos, darse cuenta que la comunidad somos todos, y somos todas, y no solamente es la población, por ejemplo, adulta, la población adulta mayor, lo conforman también la niñez y la adolescencia. Entonces, poder ser inclusivos, creo que también se debe trabajar mucho en eso, en ser inclusión, en formar parte, integrar personas de diversas edades, y también trabajar el comité tutelar, que es específico de niñez y adolescencia. ¿De ahí que los motivan a trabajar? Cuenta que como líderes comunales tienen mucho poder. Tener información es tener poder, entonces, con eso ustedes trabajan, la gente trabaja y dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo por la niñez y adolescencia de mi comunidad? ¿Qué puedo hacer? Entonces, ya formulándose esa pregunta, la gente se compromete, la gente empieza a dejar esa resistencia de decir, bueno, nosotros sí y ellos no. Entonces, por ahí va, digamos, el asunto, ir cambiando un poco la mentalidad y ser más inclusivos. En Dinadeco motivan a las agrupaciones a conformar estos comités.